A pesar de las visitas que ha hecho al lugar la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la familia que habita en esta vivienda del barrio Campestre Comuna 7 de Barranca Bermeja, vive de nuevo este domingo la emergencia que causa la lluvia por fallas en el alcantarillado del lugar. Señor alcalde, le estamos pidiendo por favor una colaboración, pues aquí estuvieron los señores de Aguas de Barranca, pero solo vinieron, vinieron, vieron y ya por favor que nos colaboren porque las campanillas se taparon y nuevamente estamos en esta tragedia, digamoslo así, y por favor, ya nosotros nos tuvimos de tapar, que nos estábamos pidiendo, por favor que nos colaboren lo más pronto posible, se lo agradecemos. Gracias. Esta mujer cabeza de hogar hizo un llamado al alcalde Alfonso Elhash para que atienda esta situación que desde hace tiempo los viene afectando con la ilusión y la espera de poder contar con una pronta respuesta y solución.